¿Qué tal amigos? Viernes de... Viernes 3 Noche de viernes 3 al sábado 4 en el barrio de Tafira Alta en Las Palmas de Rencanaria Un nuevo vehículo incendiado cerca de un centro de menores y los vecinos están hartos de la inseguridad de la zona Verán ustedes ahora por las imágenes que incluso uno de ellos graba un vídeo dentro del coche de la policía municipal porque lo han detenido al menos momentáneamente Viernes por su ausencia la seguridad en ese barrio la policía local aparece cuando aparece y la policía nacional no aparece nunca de modo que esto es el gobierno de Canarias esto es el ayuntamiento de Las Palmas de Canarias y los vecinos de Tafira hasta los mismos de aguantar a estos políticos ¿Ya me llamó? ¿Ya me llamó? ¿Ya me llamó por eso lo...? ¿Qué? Ya está bien tercer coche que están quemando en menos de un mes otro coche otro coche al lado de una casa otro coche otro coche otro coche otro coche al lado de una casa en menos de un mes llevamos tres coches en la misma calle quemando ardiendo ya está bien ya en directo en directo la seguridad en Tafira acabamos de llamar a la policía no vienen los bomberos no vienen aquí está aquí está aquí está va a ir residencial impuestos que se pagan este es el resultado señores a votar transversalidad y socialismo aquí lo tienen aquí lo tienen descontrol bomberos desorden bomberos descontrol desorden inseguridad aquí lo tenemos todo en directo por favor los bomberos en directo Gran Canaria febrero del 2023 no hay que elegir no se elegir la en caliente no 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 se elegir la en caliente no no esperemos otro coche más a la próxima vamos venga esperemos ciudadanos vamos a pagar impuestos vamos vamos eso es eso es legislar en caliente vamos ahí está democracia inclusión ahí estamos eso es pues somos los xenófobos los vecinos vamos no pasa nada transversalidad inclusión inclusión democracia democracia paga impuestos democracia libertad inclusión transversalidad libertad venga a pagar venga eso sí venga dinerito ahí está eso es aquí señores un vídeo la policía municipal de este ayuntamiento lo primero que ha hecho es detenerme es decir estoy jugando la vida es la tercera vez que un coche incendia en la puerta de mi casa mis hijos están en peligro mi familia está en peligro y lo primero que hacen estos señores es detenerme y pedirme la documentación cuando estoy en pijama esto es grande esto es el ayuntamiento de las palmas esto es el ayuntamiento de las palmas muchísimas gracias por protegernos estamos protegidísimos chicos Gracias por ver el video.